En estos momentos, el presbítero José de Gracia, rector del Seminario Diocesano San Liborio, presentará al obispo el candidato para el Ministerio de Lectores. Acérquese quien va a ser instituido para el Ministerio de Lectores. Oscar Mario García Méndez. Presente. En este momento, el candidato al Ministerio de Lectores se arrodillará ante el obispo. El obispo invocará a Dios Padre Todopoderoso que bendiga a quien ha sido elegido para este ministerio. Acompañémosle con nuestra oración en silencio. Amados hermanos, roguemos a Dios Padre Todopoderoso, para que se digne bendecir a este hijo suyo, elegido para el Ministerio de Lectores, para que solicito en el oficio que hoy se le confía, predicando a Cristo, glorifique al Padre Celestial. Todos oramos en silencio. Dios, fuente de toda luz y de toda bondad, que enviaste a tu hijo palabra de vida para revelar a los hombres el misterio de tu amor. Dígnate bendecir a este hermano nuestro, elegido para el ministerio de los lectores. Concédele que, meditando asiduamente tu palabra, penetrado y transformado plenamente por ella, le anuncie con fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el candidato se acercará al Obispo, quien le entregará el Libro de las Sagradas Escrituras. Recibe el Libro de las Sagradas Escrituras y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Démosle un fuerte aplauso para el nuevo lector instituido.